¡Vamos a poder hacer un evento en el cual el mundo vea al Perú como un lugar en donde se cuide el medio ambiente, donde se trabaja de manera sostenible! Para nuestra política exterior es también una prioridad trabajar el tema ambiental y dentro de esto, por supuesto, el tema de la COP20 se plantea como algo ambiental. Hoy en día se inicia una fiesta. Yo creo que lo que el Perú está asumiendo como reto es lo que hace un país grande y que quiere ser aún más grande. Cuando los países crecen y quieren seguir creciendo sosteniblemente, asumen nuevos retos y se juegan las grandes vidas. Una fiesta que nos obliga a asumir distintos retos. Una fiesta que la vamos a ver expresada con todo su dinamismo, no solo en los espacios de reunión, sino también en las calles. Con gente que, con mucha libertad y mucho respeto al país que nos acoge, muestra sus inquietudes, sus intereses y sus deseos de lograr, como dice el lema de esta reunión, un acuerdo climático vinculante. Lo que vivimos hoy en día en el Perú y que hemos pasado épocas tan difíciles, tenemos que ayudar a los jóvenes que son comprometidos con el país a creer cada vez más en el Perú. Y eso es hacer una condena. Creer en el Perú y creer que lo vamos a hacer muy bien.